Mi nombre es Jorge Corona, soy originario de la Ciudad de México y me dedico a la cirugía oculoplástica. La cirugía oculoplástica es una subespecialidad dentro de oftalmología que se dedica a tratar pacientes con problemas de órbita, párpados y vías lagrimales. Oftalmología tiene diferentes subespecialidades incluyendo catarata, segmento anterior, glaucoma, retina uveitis y a la que yo me dedico es cirugía oculoplástica. Una de las ventajas actualmente de enseñar las cirugías que hacemos a nivel internacional es poderlas hacer aquí directamente en Dallas y usamos tecnología en que los videos se transmiten por el internet y los cirujanos en ciudades remotas, en países lejanos, pueden aprender directamente utilizando el internet y una computadora. Entonces hoy en día es más fácil poder enseñar nuevas técnicas a cirujanos de otros países. La gente obviamente puede accesar a libros y puede tratar de entender sobre un libro cómo hacer una cirugía, pero a menos que sea un cirujano que tenga mucha experiencia, es difícil llevar la información de un libro al hecho real de operar, pero con esta tecnología los cirujanos pueden ver exactamente lo que estamos haciendo e incorporar esa tecnología con sus pacientes en sus ciudades de origen. Una de las ventajas de poder enseñar estas cirugías en el internet es que la cirugía se puede hacer en vivo. Entonces uno puede estar haciendo la cirugía y una audiencia en otros países mientras están viendo el video, los doctores pueden preguntar directamente por qué está haciendo este paso, por qué está tomando esta decisión y mientras uno la está haciendo uno puede explicar, bueno yo tomé esta decisión por estas circunstancias. Entonces la enseñanza es en ese momento instantánea y la feedback, la reciprocidad es, la enseñanza es, no hay demora. El Texas Institute for Surgery aquí en Dallas tiene esta tecnología que es realmente increíble. Hace algunos años, ¿quién hubiera pensado que uno está en una reunión en Latinoamérica, en África, en Europa, en Asia o en Oceanía y que una cirugía se pueda estar viendo en vivo y tener una interacción directa con el cirujano que la está realizando? Obviamente eso acerca la enseñanza que nosotros podemos brindar a otros pacientes, a otros doctores, perdón, y que esos doctores van a incrementar la salud de los pacientes en los lugares donde ellos habitan.